El Monumental ya está en Orlando, durante esta semana te llevará todas las alternativas de la pretemporada de River. El plantel se entrenó esta mañana tempranito, hubo trabajos físicos de resistencia, también algunos ejercicios con pelota y se terminó con fútbol reducido. Por la tarde, dentro de un rato, va a haber otro turno de entrenamientos, el segundo del día de hoy. Y mientras Marcelo Larrondo empezó con la recuperación, tendrá de 4 a 6 semanas por el esguince de rodilla izquierda que sufrió el sábado, se abre el interrogante. ¿River va por otro delantero? Mientras tanto, está confirmado el amistoso que el equipo de Marcelo Gallardo jugará mañana frente a Orlando City. Será a las 18 de aquí de Orlando, las 19 de la Argentina. ¡Gracias!